¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Señores, por fin ha llegado la funcionalidad de NVIDIA RTX Video Super Resolution y en este video te voy a enseñar cuáles son los requisitos, cómo se configura y vamos a hacer unas pruebas así que te recomiendo que te quedes conmigo hasta el final del video. Lo primero que tienes que saber es que tienes que bajar los últimos drivers de NVIDIA del 28 de febrero, ¿vale? y tienes que tener Chrome instalado de la versión 110 o superior. En Chrome no tienes que hacer absolutamente nada, con la configuración default va a funcionar, pero una vez que tengas instalado los últimos drivers de NVIDIA, te vas a ir al panel de control de NVIDIA, opciones de video, ajustar la configuración de la imagen de video y te va a hacer esta opción que dice Mejora de Video RTX Super Resolución y yo para este caso le puse 4. Obviamente chicos, si vas a jugar videojuegos tendrás que deshabilitar esto para que todo el performance se vaya para tu gráfica, pero para esta prueba lo dejé en Super Resolution y 4. Puede ser que tu tarjeta no aparezca aquí porque solamente las gamas altas de la serie 30 y de la serie 40 tienen acceso a esta funcionalidad, pero van a irlas liberando para otros modelos. Yo como tengo una 4090, pues no he tenido mayor problema. Ahora te voy a explicar cómo hice la prueba, porque es que si no lo haces de esta manera, realmente no te vas a dar cuenta de si esta tecnología está funcionando o no. Entonces ya hablamos de los requisitos de los últimos drivers de NVIDIA y tienes que tener Chrome 110 o superior. También funciona en Edge, pero yo no uso Edge, así que lo hice en Chrome. ¿Qué fue lo que hice? Prácticamente me vine a ver un capítulo de los Thundercats que está en 480p y lo que hice fue lo abrí en Chrome y después conseguí una versión de Firefox portable donde abrí el mismo video y tomé el screenshot en el mismo momento, ¿vale? En el mismo momento para tener una imagen de referencia de Chrome y de Firefox, ¿vale? Y después lo que hice, señores, para que esto sea más fácil de ver, agarré un software en la nube, perdón chicos, agarré un software en la nube y puse las dos imágenes, los dos frames y lo que hice fue empezar a ver las diferencias. Yo espero que de verdad en este video se pueda ver, pero mira, esto que estamos viendo ahorita es la imagen del video en Firefox, pero cuando empezamos a mostrar, ojalá se pueda ver, vas a lo mejor que tener que pausar este video. Mira, esta es como una nube, una nube que está saliendo como de este motor, por así decirlo y se ve muy pixelada, pero cuando empezamos a mostrar cómo se ven los colores con Chrome, en este caso usando NVIDIA RTX Super Video Resolution, lo que podemos ver, señores, es que todo ese pixelado desaparece de la imagen, ¿sale? Fíjate aquí en estas partes, vas a tener probablemente que maximizar este video, pero bueno, aquí se ve pixelado y cuando mostramos la imagen de Chrome, fíjate nada más cómo los colores, todo se ve más definido. Inclusive también, por ejemplo, esta parte del fondo, no se ven los colores muy bien definidos, pero con la tecnología de NVIDIA se definen mucho mejor. Ahora, por ejemplo, en esta parte de aquí, se ve la turbina, esta parte redonda, pero aquí se ven los bordes, pues obviamente, pues no muy bien definidos, porque es un video en 480p. Pero lo que hace NVIDIA es que define muy bien los bordes y todos esos pixelamientos, todos esos colores que se ven borrosos, simplemente los aclara bastante. Es decir, en esta prueba, en un video de VHS, ¿vale? En YouTube a 480p, logramos ver cómo la imagen sí se aclara mucho más, los bordes se definen mejor y los colores se ven mayormente definidos. También es importante decirte que no es un cambio radical. Creo que aquí en la nube es donde más nos podemos dar cuenta cómo los colores cambian de estar pixelados, de no estar bien definidos, de tener colores apagados. Pues aquí podemos ver que los colores se mejoran mucho más. Y haciendo esta prueba, porque al principio, señores, no es muy notable, voy a estar haciendo más pruebas también. Quise hacer mi primer prueba de esta manera y subirles el video también para que ustedes sepan cómo configurarlo. Y también en los comentarios me puedes regalar tu opinión y también cómo estás experimentando con esta nueva tecnología de NVIDIA. La verdad es que sí me ha impresionado, pero me falta hacer más pruebas porque, por ejemplo, aquí solamente lo estoy haciendo en 480p. Pero con resoluciones mayores, 720p o inclusive hasta 1080p, los resultados van a ser diferentes, pero no te preocupes porque te voy a traer un video para enseñártelo todo. Pero bueno, pues simplemente, señores, esta es mi prueba inicial. Sí vemos una diferencia, no muy grande en este momento, pero también me hacen falta más pruebas por hacer. Y no dudaría, señores, que también salgan actualizaciones del driver con esta tecnología. Así que bueno, si el video te ha gustado, amigo, like y compartir para poder llegar a más personas. Y si te puedes suscribir, estaría genial. Así que chicos, nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.